Este vídeo está patrocinado por Skins Monkey, una página de intercambio y donde podrás comprar skins de Rush y otros juegos. Comprar skins de Rush al mejor precio. Podréis comprar skins depositando con Visa, Crypto, Paypal y PaisaCard. Además, si depositas con Crypto, recibirás un 25% extra. Gracias Skin Monkey por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Matadlo. ¿Están dentro o algo? Sí. Pues campeale el techo, entre dos. A ver si le hace un Goindy, bro. Tiene puerta abajo, eh. Abajo, 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 abajo. Lleva hit uno. La has matado. No, 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 no. Mocha, el otro muerto, eh. Hay una a la izquierda. Lleva hit. Lleva hit. Lleva hit. No, ha cerrado. Vámonos, vámonos, no hacemos nada. Bueno, campeale, vosotros y yo sigo picando. Vienen, vienen, vienen a la puerta. Uno, compañero, ya está. ¿Puedes salir? Sí. Voy a intentarlo. ¿Pero qué hace, tío? ¿Cómo estás motivado? Viene otro, eh. ¿Pero cómo son tan motivados, bro? ¿Qué pretendo? Tiene uno por la orilla. Ya, pero ¿qué pretendo, tío? ¿Aquí a la puerta de la casa? Subir aquí arriba a pillar madera saco dos, porfa. Me sigue el pavo para la base, eh. Madre mía, tío. Qué pesa y qué motivados, tío. Lleva hit. Ya viene su compi por ahí atrás, muerto. Ya viene su compi por atrás. No. Ya puede estar empezando. Otro más, otro más. Son dos. Le he dado una a uno. Yo le he dado otra de atrás. Se va a full lobo, eh. Tente, envíale aquí para atrás, eh. Uno está aguantando aquí, creo, eh. Tente. No, no. Uno está muerto. Enviarle el cuerpo. No, eran dos más. Uno está aguantando. Ahí, en la oscuridad. Lleva otra. Me ha dado una. Muerto. ¡Bro! Bro, que le he dado tres. Tiene que estar muerto, ahora. Muerto, muerto. Yo también voy a morir, bro. No muera. Un lobo. La ballesta está en el suelo, no veo. No tengo... Yo llego, yo llego. ¿Dónde está la casa? Desde luego era muerto. Sí, sí, sí. Ahí viene llegando la casa. ¿Hay otro muerto? Sí, está bien dicho. Vale, la tengo, la tengo. Vale. Los lagos. En la casa, eh. Hostia, este me ha cocinado dos trozos de carne. Haciendo amigos. Vámonos. Vamos a poner ya una puertecica de chapa, ¿no? Ya, deberíamos. Eh, craftar un hornete. Voy. Toma, ahí ha caído tela. Toma, más grasa. Hace full hornos. Mira, aquí hay un de estos sin pelar un... Madre mía, son pechadas, bro. Tienes un oso aquí en la cúpula, eh. Oye, una casa ahí nos mata, eh. Vaya sitio se han pillado, loco. Pues nada. Habrá que reidearlo. Eh, un tío aquí. Buah, chaval. Muerto. Casi me mata, eh. Baja uno, viene uno, viene uno. Viene uno, coge todo, vámonos. Sí, sí, esta ya es la RAT. Pues vámonos. Vete, vete. Vete. Vaya, aquí ha habido masacre, eh. Buah, mira qué esplanada hay aquí, bro. Qué dos esplanada. Aquí estaría guapo poner cinco o seis armarios. ¿Cuántos cracks tenemos? Cuatrocientos allá. Pues hay que pegar un tirón más. Venga, último viaje a la potabilizadora. Dejo pistola de clavo ahí. Yo creo que reciclando ya tenemos los cien de scrap, eh. Dale. Vamos a echar un vistacico por si las moscas hay algo por aquí. Nada. ¿Cuatro, tío? Por el edificio, sí. Buah, dos cajas verdes. Las quiero pillar y huir. ¡Uh, una P250! ¡Uh, uh! Vámonos, eh. Y el drop está casi en el suelo. Vámonos. Venga, maderitos, chavales, que voy a empezar a construir. Voy a ir a poner una cuchilla de chatarra. ¿Por mí te puede ir? ¿Sabes a dónde te puede ir? Sí, sí, lo sé. Vale. ¡Uh, qué rico! ¡Es que! Se viene. Se viene, Ray. Se viene, Ray. Mira. Todo a la derecha. Está picando, eh. Vamos a explotarlos, nena. Desde los barriles está mirándonos, creo. ¿Sí? Nos está picando una viena. Sí, sí, sí. No, no, no. No se ha visto, yo creo, eh. No, mira. Ese se va para la derecha. Sí, otro se ha quedado. Hermano, le da solo dos, eh. Esto es una pedazo de mierda. Jejeje. Aquí debería haber uno, si no se ha ido para atrás. Mira, los aquí los tenemos antes. Lleva una. He dado una. Joder, cómo estoy hoy, ¿no? Muerto. Están bulleando a la izquierda, eh. Joder, pocas balas me he traído yo, eh. Nada, dos cas de madera lleva el tieso. Mira cómo construye. Está tiquieto, hombre. No estás construyendo, pues. Está tiquieto. Apenas no ha visto y ya se saca el arco. Que son tostos. Está tiquieto. Míralo. Muerto. Está matado. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, no pierdas el motopico. No encuentro tu pipa, Neyland. Tú vete, tú no pierdas el motopico. Con Tommy en H3, G3. Estoy muerto yo, eh. Corriendo como si no me ires mañana. Están reciclando aquí en la Watt. ¿Sí? Y un traje de Watt ese. Vale, lo aguanto, eh. Me ha entrado un tiso con lanzas, pero no lo ha matado. Sí, la ha metido. Va con ballesta. El de dentro. Ponte detrás mío por si me matan de mocha, que voy a 30. Son más de uno, creo, eh. Vale. ¿Tienes una ballesta o algo de sobra? Sí. Sí. Joder. Le da 3 nada más, eh. ¿T4? Cuatro. Sí, 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 sí. O de la base, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, sí. Como así, ponerle 5 por ahí a lo mejor. Se pira por W. Se ha metido en el túnel de W. Vale, vámonos. ¿Qué estás pillando tú, Neila? ¿Mena? Sí, porque hay un inventario de madera. Vale. Cuidado si me traigo los dos muelles que faltan. Un aholo y un cuerpo SMG. Dios, qué rabia, tío, no tenerla, Thompson, tío. Es que podríamos ir ahora con 4 o 5 Thompson. Ellos cogieron la tarjeta azul. ¿Quién? Hello. I need your boo. Give me your boo. Hello. Ok. Your bug is gone, eh. No, man. Hoy estoy tóxico. Soy tóxico. Soy tóxico. Hello. I need your stone. Eh, why are you running? Stop running. Give me your stone. Give me. Thank you. ¿Por qué corren, tío? Es tostería correr. Ala. Como ven, a los tres tiesos más pedrean, eh. La fin, no eres. Yo soy el peor de este gemelador. No, 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 no. Me desES. Ah, sí. ¿En qué? ¿Por qué te matas a Nuggets? No te matas, no te matas, solo en paz ¿Por qué te matas a Nuggets? ¿Por qué te matas a Nuggets? Para mí El es muy fresco Busca, busca Saca el semi, hasta luego Adiós Manolo Con olomama Mira por ahí va el AK Loco, va uno con AK medio desnudo Bro Mua E3 por la orilla Van Nailan como para el puerto Dos, pero es que vas medio naques con AK Tío Dios Este de la orilla, bro Tiene hasta bolt Hostia, caja verde ahí Ahora la pillaré muy fresca Han disparado con una flecha ¿Que no han disparado? Creo que si Tengo uno pegado Tengo uno pegado ¿Que tiene? Yo que se Tienen que ser dos Tienen que ser dos porque me han dado una Hoy Hoy estabas agresivo eh Hoy vienes con ganas de pelea Hola amigo mio Vámonos Vámonos Tengo base de grasa animal Por si quieres hacer la refinería Tengo doscientos con ganas de grasa Por la agua Es que tenemos mucho petróleo Trescientos cincuenta creo que había o algo así Pues ahora lo hacemos Debajo del whirlwind creo que estaba Setecientos descras Voy a salir a piques con el Con el piolete Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos Primico En el próximo video